Bienvenidos, esto es, a donde sea, tratamos de llevar un poquito del tango, el tango al barrio, el tango al barrio, el tango vuelve al barrio, dicho con humildad, dicho humildemente, no es que Moscato y yo lo entregamos explícitamente el tango al barrio, no, pero es una necesidad a veces que el tango vuelva un poquito a la historia en esta cuestión del cantor y el guitarrista. Bueno, esta noche tenemos escenario, lo que para Moscato y para mí es un poco raro. Y ahora que lo nombré quiero pedir un fuerte aplauso para el amigo. Esta noche, si bien no es la primera vez que con Moscato estamos en el tango, en diferentes ocasiones Moscato ha estado con Dema y la Petiteta en su momento. Moscato a veces habla solamente con la mirada, ¿no? Algunos talen con la viola. Habla con la viola, gracias a Dios. He estado, como decía, con Dema, hemos estado otra oportunidad, acá con Moscatito, yo por mi lado, él por el de él. Pero bueno, esta noche es bastante particular. Primero porque es jueves, ¿no? Todos los jueves para mí son particulares. No sé por qué. Será porque veo tanta gente y me agarro un poquito de bronce, Moscato. Bueno, lo que les quiero decir que es importante, porque llegamos desde realmente un lugar muy chiquito, un lugar en Bichurquiza, un bar que se llama El Faro. Agradecemos, obviamente, a la gente del Tazo que nos da este lugar que es increíble. El orgullo verdadero de estar acá es venir de aquel otro lugar, ¿no? Y llegar con las mismas armas acá al Tazo. Por eso vamos a hacer lo mismo de siempre, le guste o no. Y esta noche, encima, como solemos decir ayer en Bichurquiza, vamos a presentar, aparte de Moscato, lo que hagamos acá nosotros arriba, a artistas muy consagrados que por suerte aparte son amigos y talentosos, y a otros artistas que quizás no sean tan reconocidos aún, ¿no? Bueno, un poquito de idea es en estos cuatro juegos que vamos a estar, jugar con las dos cosas, con los dos matices. Mientras tanto, vamos a empezar con este tango, que lo hacía también el Tazo Marino. A mí me gusta mucho evocar a los cantores como a Bocato le encanta evocar a los diseñadores de moda. Señoras y señores, gracias por estar humildemente, pero sin pedir permiso el tango, jueguen el barrio. Gracias. 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 Gracias.